Nos movemos de ciudad para contarles que dos personas resultaron quemadas en la noche de velitas en Medellín. Ahí está Sebastián Palacio, le preguntamos Sebastián, ¿cómo es el estado o cuál es el estado de salud de estas personas? Buenas tardes. Jennifer, televidentes, muy buenas tardes. Mire, y antes de contarle cuál es el estado de salud, déjeme decirle que es lamentable que en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, siguen siendo nuestros niños quienes resultan siendo afectados por la manipulación de pólvora, muchas veces por parte de sus familiares, padres o también amigos. En este momento estas dos personas, entre ellos lamentablemente, como lo decíamos, una niña de 7 años de edad, se encuentran en diferentes centros asistenciales donde se les está brindando todo el apoyo médico, precisamente por las quemaduras. Entre ellos también se encuentra un joven de 19 años de edad quien se le explotó un artefacto en su mano y esto le generó algunas fracturas. Algunos de ellos permanecen en el Hospital San Vicente, Fundación de la Ciudad de Medellín. Según las autoridades, esto muchas veces se debe gracias a que los padres son irresponsables. Sobre este caso habló el general de la policía, Gerardo Acevedo. Tuvimos dos quemados, uno en el corrimiento de San Antonio, un niño de 7 años, leve, pero quemado producto de la pólvora, y un joven en la madrugada de 19 años en Belén, pateó un elemento de esto, se le produjo la fractura. Hasta el momento, en el mes de diciembre, se han presentado 12 quemados y también se han incautado 30 kilos de pólvora en todo el departamento de Antioquia. Información a esta hora desde el municipio de Río Negro. Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Gracias.